Nos presentamos primero, ¿no?, y luego un poco de contexto del proyecto, y hablamos que estamos haciendo ahora, y al final imitamos, ¿está? La coreografía de la luz. Hola, soy Luciana Queregati, yo soy Alina Ruiz Corrini, Leticia Stricke, estamos las tres trabajando aquí en la Caldera de los Crots, en el proyecto táctil, que es un proyecto de danza contemporánea y performance, en el que, por un lado, trabajamos sobre cómo performear la tactilidad, es decir, cómo la tactilidad, el sentido táctil, puede ser no solamente un deseo o una posibilidad de contacto, sino una estrategia para poner en diálogo imágenes, para poner en diálogo lo visual con otros sentidos, para trabajar en relación a jerarquías entre materiales y cuerpos, es decir, con distintos cuerpos, poner en relación al espectador con un espacio, con un espacio donde la invitación tiene que ver con la actividad, a trabajar materiales humanos con los humanos. Desde ahí, la particularidad de este proyecto, una de las particularidades y por la cual estamos en esta residencia técnica en la Caldera, es que Luciana, que es brasilera, que vive en Bilbao, es performer y coreógrafa como yo, que soy argentina, y vivo en Madrid, junto con Leticia, que es diseñadora, es iluminadora, y desde esa base, las tres, si querés lo contás vos, no, que la particularidad que tiene, de alguna manera, es que estamos las tres en creación, y el diseño no viene a resolver los problemas visuales de la pieza, o a darle un acabado para poder presentarla, sino que está en diálogo en su construcción. Entonces, este pasaje de estar ahora con la posibilidad de tener la infraestructura técnica para trabajar materialmente, sobre no solo la luz, sino la dimensión espacial y el sonido también, es fundamental para escribir la pieza, o sea, para construir los sentidos en los que estamos, sino para cerrar un posible producto escénico, sino para estar en una construcción común. Sí, en ese sentido hay una pregunta muy fundamental en nuestro encuentro, que no tiene que ver con un tema o con la tactividad como una provocación solamente, sino que tiene más que ver con cómo colaborar, con cómo pensar un objeto o un proceso desde lenguajes que son distintos, cómo en cada instancia el proceso desde la cero conceptual a la final, todo el tiempo estamos haciendo una especie de contaminación y de poder ponernos en el lugar de la otra sin ser la otra y sin pensar desde las herramientas que la otra ve la misma cosa. Entonces, bueno, la posibilidad de estar trabajando en un entorno que nos permita materializar esto y que nos permita trabajar con el cuerpo de la luz, con el cuerpo del espacio, con el cuerpo de las performers, es fundamental y hace mucho sentido a cómo estamos pensando todo. Y además, porque también nuestra forma de estar trabajando o el campo que explica lo táctil en nuestro proyecto tiene mucho que ver con los afectos y con una forma de ir construyendo y materializando que no es necesariamente ni lineada, ni racional, ni efectiva, sino que necesita ponerse en relación para existir. Y este es un caso concreto, o sea, no podríamos estar pensando como especulando sobre algo que no está, sino que tiene que estar para difundirse. Entonces, en ese sentido, es fundamental. Y de sábado a las ocho vamos a abrir un poco este proceso, a poner esas cosas en relación acá en la caldera. Y nada, os queríamos invitar todos a venir y a compartir. Y estamos en un momento en que el feedback es súper bienvenido, podemos después tomar una cerveza y hablar un poco. Para nosotras va a ser súper importante si podéis venir. Gracias. Gracias.